Es un caño que no estaba previsto que se rompiera porque hay otros sectores de la ciudad donde están más delicados, pero bueno, en este momento nos agarra con un caño de 500 milímetros a pocos metros del ingreso de la planta de Cambry, de bombeo, y eso afecta a todo el sector este de la ciudad y todo el sector sur de la ciudad. Así que, bueno, hoy a la mañana nos pusimos ya a trabajar con el grupo técnico que tenemos en cooperativa y el personal idóneo que tenemos que está trabajando. Estamos haciendo un bombeo provisorio para bajar los líquidos y que no haya desbordes cloacales. Mañana vamos a empezar con la excavación y el reemplazo de la cañería que nos va a llevar miércoles y jueves teóricamente. Vamos a ver qué nos encontramos mañana. Así que nosotros ya a partir de mañana, desde las 8 de la mañana, hacemos un corte general de agua para el sector sur y este. Lo que sí nosotros el día miércoles y jueves no vamos a dar ningún tipo de prestación de agua, o sea que los colegios de educación, de alguna forma, no van a poder contar con agua. Nosotros la semana que viene vamos a tener que ingresar a la planta de Cambry y limpiar todo lo que es piedra y arena y barro que hay ahí adentro. Así que bueno, ya iremos informando a la sociedad si hay que hacer alguna maniobra de restricción o de corte de agua, pero recién para la semana que viene. Tenemos un grupo de personas que se dedican a hacer inspecciones y de alguna forma nosotros estamos haciéndole saber al usuario o al comercio que si se reitera el problema que nosotros estamos observando, le vamos a poner al costo del usuario la limpieza. O sea, vamos a ir y limpiar nosotros las cámaras de cantadoras y les vamos a cobrar al usuario, al comercio, en forma compulsiva, el valor. Gracias.